Para ellos, las palabras del jefe de la unidad jurídica eran mentira y así reaccionaron. Hasta la Ceremi de Bienes Nacionales llegó a protestar un grupo de vecinos de Copiulemo, quienes esperaban conocer el motivo del rechazo en la entrega de sus títulos de dominio, por lo que los dirigentes subieron a una reunión a puertas cerradas, donde la respuesta no fue la mejor para ellos. Yo diría bastante molesta, no por la información que nos entregaron acá, sino porque esto no se aclaró antes, porque esperaron dos años en forma accidental, diría yo, porque iban por otra cosa al ministerio, no enteramos de que esto estaba rechazado, porque todavía no está firmado el rechazo, pero va a ser así. Y estos son algunos de los terrenos habitados de la disputa. Según los vecinos, todo está en orden para recibir sus títulos de dominio, pero para la Ceremi de Bienes Nacionales hay varios puntos que no se han regularizado. El señor alcalde, don Jorge Roa, envió una solicitud a Santiago, donde nuestro comité aparece que no tiene casa, no tiene calle, no tiene luz, y eso está todo. Tenemos familias viviendo, tenemos mejoramiento de calle. De acuerdo a los informes técnicos que nosotros manejamos, que entregó la municipalidad, es que ahí no se trata de terrenos con altas pendientes, terrenos con suelos de mala calidad, arcillosos, se requiere una gran cantidad de trabajo para realizar obras de relleno, evitar la erosión y evitar el desmoronamiento. Los sectores de San Adolfo y Santa Sallén tendrían suelos de mala calidad, por lo que no estarían las condiciones para que los vecinos habiten este lugar, pero aún así habían iniciado sus trámites. Estamos pidiendo que se lo entreguen el título de dominio, porque sin el título de dominio no somos dueños. ¿Y ustedes no han tenido respuesta? No hemos tenido respuesta ninguna. Según ellos, le dije a la presidenta que iban a ir a hacer una reunión y nunca han llegado. Por el momento, los dirigentes esperan reunirse personalmente con el Ceremi de Bienes Nacionales para aclarar esta situación, la que hasta el momento estaría lejos de resolverse, debido a las complicaciones que tendrían los terrenos. Le doy por toda emoción a nuestra televisión. ¡Qué emoción a nuestra televisión!